hola muy buenas a todos venimos con un nuevo vídeo de larga y si es verdad lo que están leyendo hemos encontrado al gran pibitrón al gran chupita y al gran polman también encontraréis en este vídeo que estuvimos buscando por el mapa ya que sabían que estaban en directo y nos metimos a buscarlo y a echarle unas risas con ellos y como no siempre viene un momento para trolear y ver cómo juegan ellos pues esto es lo que ha pasado espero que os guste y nada dar la like y suscribiros qué coño es esto es chupita es chupita donde todo cuál es aquí en la zona sur si ha sonado saca eso paul y el puto paul manzán chupita les voy a hacer un tirachín a los dos de moqueta puta estoy al lado de la casa bello no jodas mira el pibitrón están aquí están aquí qué cabrón dime las coordenadas perro pero ahí donde estáis hay fruta o qué tío porque yo me estoy muriendo será por fruta será por fruta que le vayan jajaja me están inventando aquí la casa de piedra grande bueno grande hay una de metal y una de piedra voy a intentar matarle y se la empieza a hacer y creo que ya os veo por ahí son ellos eh yo me escondí me están intentando matar y acabo de cruzarme con uno que coño están haciendo que estoy escuchando que se tiran al suelo que coño están haciendo que estoy escuchando que se tiran al suelo están roleando jajaja que me está atacando tú yo no ah pero si eres pibi déjame pibi no me mate quien es el de raptor es amigo o enemigo si 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 se pone nos revienta a todos con el raptor si 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 se pone nos revienta a todos con el raptor con el raptor y como el de la del raptor el de la del raptor el del de la de la del raptor el de la había matado al mago paul el mago el pobre el pobre ¡Flechazo! 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 ¡Que vayas flechazo! ¡Que vayas flechazo! ¿Algún otro quiere morir? ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me está... ¡Somos pacíficos! ¡Somos pacíficos! ¡Chupi! ¡Dale, Chupi! ¿Qué pasó? ¡Chupita! ¡Titánico! ¡Hola! ¡Ese es Titánico! ¡Yupi! ¡Eh! ¡Perdón, perdón! ¡Yupi! ¡Hay cadáveres! ¡Vamos a apoyarnos un par! ¡Ahhh! ¡Buenas! 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 ¡Ese tío que está aquí no está! ¡Había lo suyo Elvio Elvio! ¡¿Cuál? ¡Vamos a meterle una peliza! ¡Este, este, este! ¡A la puerta! ¡Rrópale la casa! ¡De la gente está amenazando! ¡Cuidado que nos matan! ¡Nos matan! ¡Que se pone nervioso! ¡Que se pone nervioso! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Cuidado! El chupi ya murió Ya está, ya está Cuidado, que viene el raptor El raptor se está volviendo loco A la cama, a la cama Ya le queda poco, rápido Te mato el raptor de aquí Tomar por culo Mira que te doy soñar A la cámara mía De todo el tema Barallistas ¿Me oís? Sí, sí Ah, vale, perfecto Vamos a reventar el raptor Mira el raptor Mira el raptor Mira que listo el pajarito ¿Pero que no muero o qué? Me ha parecido ver un lindo pajarito Tiene de todo el tío este Estoy cargado hasta arriba No me puedo ni mover Toma esto, coge esto Estoy diciendo cosas Porque es que Bueno, cristal que ahora no vamos a necesitar Vamos a necesitar más tarde Narcóticas Este tío tenía de todo A ver que más me pesa Qué chiquito Esto es un joder Esto es muero Esto es muero Y esto es muero Que hay cosas que pesan Una auténtica barbaridad No se como se pesan Se queda sin paro ¿Qué fue eso? No sé que tengo que me pesa una porra ya ¿Es este el de antes? ¿Es este el de antes? ¿Quién a mi que está dando puñetazo? Me estáis dando a mi ¿Quién da puñetazo? Me ha matado, me ha matado Ya está muerto Muy buena Coge lo mío Coge lo mío ¿Para qué me acabas de asesinar, perro? ¿Te matas, tío? ¿Te matas, tío? Sí, claro ¿Qué dificultad? Tres plantas de la hostia ¿Y qué más? Ahora sí me puedo mover A ver Algo me está dando, eh Bail de ingotes Vale, voy a morir Voy a morir Pero muere con dignidad Pues la reventura ¿Tú dónde estás? Estoy yendo hacia donde estáis vosotros Se supone, claro Para estar en el nivel 9 te has pegado O lo mejor me la han regalado Uy, me agafo Están aquí, están aquí Donde antes, ¿no? Sí Hola, abreme, tengo kiwis La casa de metal Sí, claro, venga ¡Es un comebollicao! Estoy intentando meter la caja Pero no me deja Muerte un poco Voy a intentar famear un animal Un escupidor ¿En qué caso? ¿Con qué? Con los cuyos ¿Están cerca de la casa de ellos? Eh... No, ahora no Mejor con la corra, eh? Con los puños Mejor con la corra, eh? Bueno, ya Me golpeé la corra Hola, compañero Buenas ¿Qué tal, Paul? ¿Qué necesita? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Están aquí la gente agresiva No para de matar, eh? Un poco Tengo Paul al lado ¡Vamos a pos los kiwis de el ARC! Oh, muchas gracias Si no tienes un poquito de picardía te la lían ¿Qué? ¿Qué me agarró? ¿Qué pasa monstruo? Cuidado bro, cuidado, me dio un crack Venga dame en lo...